Vamos a cambiar de tema porque diputados del Partido de la Liberación Dominicana difieren sobre el camino que ha ido tomando las intenciones de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Katia Alcántara nos amplía. La ofensiva que se ha levantado en torno a la reelección presidencial en el Congreso continúa siendo tema de agenda entre los legisladores que defienden a sus líderes. Pero sin lugar a dudas, cada día el camino se estrecha más, cada día el camino se dificulta más y no hay ni mínimamente posibilidad de que en el Congreso Nacional se pueda reformar la Constitución esta vez. El camino todavía, estamos hablando de camino, no ha llegado todavía la propuesta. Cuando la propuesta llegue, pues nosotros veremos si está dificultado el camino o no. No hay dificultades. Cuando llegue el proyecto para ser conocido aquí, tú puedes estar seguro que no va a haber obstáculos, no va a haber tropiezo. Asimismo, la corriente de Danilo Medina remitió contra el senador norteamericano Marcos Rubio, que se pronunció contra la reelección. Una frescura, pues ya la injerencia de una palabra, verdad, bonita, diplomática, vieron, son diplomáticos, son unos frescos. Los atrevidos, claro que sí, abusadores. ¿Cuál es el miedo? Modificar la Constitución. ¿Cuántas veces ha sido modificada la Constitución? La Constitución, todos los profesores, todos los gobernantes la han modificado en su momento. El pueblo es soberano. En el Congreso se está a la expectativa, ya que se presume que en las próximas horas se introduzca el proyecto de reelección a través del Senado de la República. Katy Alcántara les informó. Vamos a seguir en el Congreso porque diputados de diferentes partidos coinciden en que el Ministerio de Turismo debe realizar una gran campaña a nivel nacional y también internacional a fin de limpiar la imagen de la República Dominicana luego de salir a la luz pública las agresiones y muertes de turistas en el país. Algunos insisten en que son casos aislados, sin embargo, reconocen que afecta al país. Creo que el Ministerio de Turismo debe ahora abocarse a una agresiva campaña de promoción y de limpieza, limpiar la imagen del país, porque en este preciso momento la imagen del país está siendo afectada por los últimos acontecimientos que han ocurrido. Eso afecta al turismo, pero como son hechos aislados, la gente entenderá que no es una persecución contra el turista, que no hay una inseguridad contra el turista, porque inclusive en el país tenemos nosotros una policía especial que recuerda y cuida al turista. Para conocer al mundo de que no somos un país inseguro como se está vendiendo, que la República Dominicana, además de ser un país con muchos atractivos, con condiciones naturales, es un país donde la mayoría o los turistas que vienen aquí cuentan con seguridad. Bueno, esa campaña yo creo que sí, todos los dominicanos ponernos en una, todos, y cuál es, defender nuestro país de todos los partidos políticos, porque esto no es una cosa de grupo, esto es una cosa del país. Según informaciones, ya varios países están instando a sus ciudadanos a cambiar de destino turístico por la supuesta inseguridad que existe en República Dominicana. Ciudadanos consultados por un equipo de CN Supernoticias mostraron ideas encontradas sobre una posible campaña internacional para dañar la credibilidad del turismo de República Dominicana tras la muerte de varios turistas y la agresión contra el ex pelotero David Ortiz. Sabe que eso es una competencia económica que hay entre los demás destinos turísticos, entonces, si se busca hacer daño para que ese flujo de turistas, que significa mayor ingreso de divisas, los demás, los demás países le interesa eso. Yo veo como que lo dimensionan más de la cuenta. Sí, en verdad sí, creo que le están haciendo daño al turismo del país, con lo que están haciendo las redes sociales, no deberían. Bueno, digamos que sí, porque hay muchas cosas buenas y con eso ya lo está obstruyendo. Le hace daño, porque la gente no va a querer venir, con los problemas que hay, si la policía y el gobierno no se meten en eso, vamos fracasados. Siempre ha habido eso, ¿cómo te digo? Siempre ha habido atraco en el país, pero como fue a un famoso, se hace más notar. Se está haciendo daño, pero en realidad deben de tomar carta en el asunto, en eso de la delincuencia, porque en realidad existe, la delincuencia existe y no hay manuburas que la pueda controlar hasta ahora. No, 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 no creo. No es porque otra gente haga daño a personas que hacen bien, como David Ortiz. No se merece que República Dominicana pague por eso. Hay otras personas que hacen bien, como David Ortiz, que representa a nuestro país. Según el gobierno, República Dominicana ha alcanzado un récord de 7.6 millones de visitantes y vacacionistas, que le generaron ingresos por divisas de 7.500 millones de dólares en el año 2018, lo que le mantiene la posición líder de Centroamérica y el Caribe. Gracias. 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 Gracias.